¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal ¡Hola amigos de Daila Poche! No olviden suscribirse, activar la campanita, agraer unas notificaciones cuando yo haga un nuevo video más Y darle un pulgar arriba ¡Hola! ¿Qué tal gente? Ya vieron el saludo, lo interrumpí, perdón Ahora sí, este es mi hermanito, ¿va a hacer el video porque lo va a hacer sí o no? ¡Claro que sí! A ver, apoyen este canal, mi hermano me va a ayudar a apoyar a que este canal sea de suscriptores, chicos A ver, ¿qué van a estar jugando? Geometry Dash Geometry Dash Subcero Y ustedes, si no han conocido el Subcero, juéguenlo, descarguenlo en la Play Store Y no dejen la descripción porque me dio pereza, chicos ¡Cómprenlo! Ahora sí, chicos, ahora sí, chicos, a Geometry Dash Subcero, el azul, ese Ustedes saben, ya hemos 56 segundos grabando Y chicos, los dejo con el video, yo me voy a ir por ahí andando Y él va a grabar, va a estar a cargo de la grabación en esta ocasión Y... ¡Chao, chicos! No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les lleve un nuevo video Cada vez que suba uno y me quede la coletica Y denle un like Y ahora sí, nos vemos No, no, él va a hacer el video, así que ¡Chao! Yo me voy ¡Los dejo con el video! ¿Qué niveles jugamos? Creo que el primero Fue un poquito malito, chicos Malito para este ¡Uy, chicos! ¡Está muy difícil! ¡Haremos de trabajar! Chicos Chicos, está muy duro este nivel No, para mí, para mí es duro No sé para ustedes qué les parece ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, chicos! Si no les suscriben es porque me muero mucho ¿Se ven? ¿Se ven? A ver, si quimos ¡Uy, chicos! ¡Uy, chicos! ¡Se puso el video! ¡Uy, chicos! ¡Venganles con la introducción! Me provoca jugar al nivel último Este es como más fácil ¡No, chicos! ¡No muero mucho! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Ah, ah, ah! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ay, córrele! ¡Córrele! ¡Uy, no me, no me chuse! ¡No me chuse! ¡Ay! Vamos a ver qué tanto hemos mejorado en el primer nivel A ver de pronto A ver si ya me mejoramos un poquito ¡Uy, uy! Esto es un poco complicado, chicos Un poco complicado ¡Ay! ¡Ay! Se me olvidaba, chicos Se me olvidaba soltar ahí Lo hice mal Lo hice mal ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Uy, Dios! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Llegué más allá! Estoy emocionado Estoy emocionado por esto, chicos Ya Bueno, lo digo con la cancioncita Es una guitarra desafinada, creo, ¿no? Bueno Seguimos ¡Ay! Me tendrá llegar hasta otra vez allá ¡No, chicos! Parece que mejor me gusta la canción de este ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele la lengua! ¡Horrele! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Ay! ¡Verdad que saltaba solo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Me dejo con la cancion ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Posible! ¡No puede ser posible! ¡Ay! ¡Chicos! Bueno, chicos Me siguen viendo Si no, bueno Seguimos, seguimos Seguimos aquí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, se me mato! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No, chicos! ¡Ah! Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Voy a intentar llegar hasta allá otra vez Si no llego, le dan like Y si llego, se suscriben Bueno, chicos No, gente Espero que les haya gustado el video ¡No! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he caído! Espero, como les vine diciendo Espero que les haya gustado el video Si les ha gustado No olviden suscribirse ¡Activar la campanita de notificaciones! Para que les llegue un nuevo video Cuando yo lo haga el video Y dale un pulgar arriba Me apoyen en este canal Y luego ¡Hasta la próxima! ¡Chao!